Yo quiero ser como ese hombre que ha entrado en el restaurante esta noche. Ha aparcado justo enfrente de la puerta delantera, bloqueando la salida a un buen puñado de coches aparcados. Ha cerrado la portezuela de su coche de un portazo. Ha entrado, la camisa cayéndole sobre su gran barriga. Cuando ha visto al maître, ha dicho, hey Frank, dame una puta mesa junto a la ventana. Y Frank ha sonreído y la ha conducido a ella. Yo quiero ser como ese hombre. Ser a mi manera no está funcionando desde hace más de 70 años.